¡Ole y pedale! ¡Siamo sempre cuatro de acá y a mente a ¡Ole y pedale! ¡Ole, ole! ¡Ole y pedale! ¡Siempre cuatro de acá y aidores! ¡Ole y pedale! ¡Ole, ole! ¡Ole y pedale! ¡Samos siempre cuatro que cantamos! ¡Ale, interales! ¡Ale, interales! ¡Samos siempre cuatro que cantamos! ¡Ale, interales!